Música Retomamos con la transmisión por Fede Comín La Paz En este momento es el ingreso de la banda de Unión Valle Esto, la presentación de sus pasos correspondientes De la cooperativa Libertad La presentación de la moceñada Unión Valle de la provincia Murillo Música 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 También tenemos la presencia de un toro Con el ingreso del toro de la cooperativa Libertad Representante a la cooperativa Música 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 El primer toro que va pasando es de la cooperativa Minera Libertad Música 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 La presentación de la moceñada Unión Valle de la provincia Murillo del departamento de La Paz Música 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 Que nace el ingreso del segundo toro de la Cooperativa Libertad Cooperativa Minera Libertad Música Allá podemos observar al segundo toro que corresponde al pasante Silberio Mamani Música 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 Aplausos por favor a la presentación de este toro de Santa Silberio Mamani Música 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 Aplausos por favor Música 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 por favor, abranse campo por favor más atrás, que tenemos la presencia de los diferentes pasantes, pasantes de los señales, el trozo, Johnny Martínez y señora, pasantes de Petero, Silveria Mamani y señora, Fernando Barbosa y señora, pasantes de orquesta, Wilson Tancara y señora, también René Flores y señora, son el bloque de pasantes quienes están haciendo su paso por este sector para poder observar el paso de los diferentes bloques, también tenemos la presencia de los garzones que también van a hacer su presentación a jurado calificador. Y hacen su ingreso la cooperativa Libertad. Uari, la cerveza, patrocinador oficial de la cooperativa Libertad en esta fiesta de agosto. La cerveza, patrocinador oficial de la cooperativa Libertad en esta fiesta de agosto. La cerveza, patrocinador oficial de la cooperativa Libertad en esta fiesta de agosto. La cerveza, patrocinador laboral y motoría la cooperativa Libertad en esta fiesta de agosto. Hay que tener la presencia del bloque del cuerpo directorio de la Secretaría de Libertad. Ahí tenemos el Consejo de Administración, como también el Consejo de Vigilancia y los demás dirigentes quienes están acompañándole en este bloque que está realizando su paso por este sector. Todos los dirigentes acompañados de sus señoras esposas. Abran paso por favor por este sector. Todos los dirigentes debidamente uniformados con sus respectivos guerratojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 La sección Pacuini presente, ha realizado su paso correspondiente con la palabra de grito y libertad, con los colores de blanco y verde, verde y blanco. No se puede dejar de esperar también con la participación de los niños, que también la cual está bailando de esta danza de la costeñada, también está con su guarda toco, con su obredor, puesto también con las juntas. De esa manera se vive esta gran entrada, lo que es en la Central Cooperativa Minera Caracoles NL, puesto que se encuentra en la provincia, inclusividad, el Departamento de la Paz. ¡Libertad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.